Aquellos ojitos verdes Aunque se andaran paseando Ojalá que me resuelven aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellas ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieres ¿Dónde estarás? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¿Dónde estarás? Esos ojitos que no puedo olvidar Música Cuando voy por esos campos yo pijo los laureles Música Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Música Vuela, vela, pajarillo, pero así a mi vida vuelve Música Han de ser unos ojitos pero tienen que ser verdes Música Ay, 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 ay Música ¿Dónde estarás? Música Esos ojitos que me hicieron suspirar Música 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 Gracias por ver el video.